Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light, especialistas en alimentación sana y nutritiva. Desde hace 6 años, tu mejor opción. Hacé tu pedido en Avenida Salta 761 o al 422 2285. www.tutdeliverylight.com.ar 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 Lisandro Aristi Muño llega a Tucumán Presentando su nuevo disco Mundo Amfibio Jueves 29 de noviembre, Teatro Alverde Entradas a la venta en Boletería del Teatro Si estás pensando en celebrar, nada mejor que una mesa baja, dos copas de vida. No es pescado crudo, es sushi field. Como todos los años, la Fundación FEDE realizó su cena anual. En esta oportunidad, una propuesta diferente. Una cena de máscaras, una velada increíble, en un predio distinto como es Niki. Un lugar para poder compartir un momento entre amigos. Estuvimos compartiendo esta cena. La Fundación este año tuvo un crecimiento importante, no solamente por la envergadura de sus eventos que año a año van creciendo, sino también por la firma de convenios importantísimos con distintas áreas del gobierno que tienen que ver con la salud y con nuestra provincia. Así que la verdad que es un placer trabajar para esta Fundación, no solamente por la compañía y la causa que los une, sino también por todo lo que va logrando nuestra provincia año a año. Un evento distinto, una cena de máscaras, artistas tucumanos, la presencia del invitado Juan Rodó con su vals y su noche de música, y por supuesto, toda la Fundación trabajando y colaborando para que en su predio de la Avenida Presidente Perón se construya el primer Centro de Tratamientos de Enfermedades Hematoncológicas. Ahora sí, compartamos juntos esta velada y nosotros les mostramos todo lo que pasó en nuestra marquesina. Y en la marquesina Marala Cruz Prat, ¿cómo estás Marala? Muy bien, muy contenta en una noche maravillosa como la de hoy, la verdad que recontenta. Lindísima noche, la gente respetó nuestras consignas, están todos con máscara. Sí, la gente está muy contenta, yo tenía un poco de miedo, hasta yo no sabía si me la iba a poner, pero acá estamos jugando un poco. Marala, contémosle un poco a la gente acerca de los nuevos emprendimientos de la Fundación, de los nuevos logros. Sabemos que este fue un año muy productivo para la Fundación desde lo institucional, ¿no? Exactamente, desde lo institucional nosotros teníamos el sueño de crear nuestra clínica, pero hoy no vamos a poder, sabemos que no podemos armar una estructura tan grande, pero gracias a Dios las puertas se abrieron en otros lados y bueno, tenemos nuestro predio, en él se va a construir próximamente el banco de sangre que va a ser para el noroeste. En el mismo predio, gracias al Ministerio de Asuntos Sociales y de Bienestar Social, mejor dicho, de la Nación, se va a construir la Casa Fede con auditorium, con un lugar de asistencia al enfermo ambulatorio y la Casa Fede para los enfermos que vengan de otros lados, del resto del noroeste o del interior de la provincia y para las familias. Y además, con conexiones que hemos conseguido a nivel provincial, hemos firmado un convenio para que Fede tenga un piso en la torre oncológica que se va a construir en el Hospital Centro de Salud y además también la zona de cuidados paliativos en uno de los pisos del Hospital de Día Ex-A2. Y en la marquesina de esta vez me tocó estar bloqueada a mí, disfrazada. Y yo al natural. Al natural, Juan Rodó al natural. Estamos acá. La verdad que está bueno esto de estar con una cercanía con la gente, con el público, a cara lavada y sin vestuario, sin nada, que en realidad se muestre el artista como es, como ser humano, me parece una idea genial. La Fundación Fede te convoca con mucho esmero esta noche y bueno, me imagino que ser solidario y poder usar nuestro instrumento, nuestro don, nuestro talento para esto, me parece que está bueno, ¿no? Es un privilegio. Bueno, el hecho de saber que soy el primer artista que, digamos, que actúa en la fiesta de ustedes, me parece maravilloso. Me parece loable, bueno, el objetivo de la Fundación. Ojalá tengan cada vez más apoyos y más gente que los siga, ¿no? Y hablando de esto de donar sangre, ¿no? De qué importante que es que en Argentina exista un banco de sangre para que los enfermos hemato-oncológicos puedan tener sus donantes, ¿no? Me parece que es brillante, bueno, es algo que realmente no tiene precedente y me parece que es necesario que todos, todas las personas, no solo los tucumanos, ¿no? Pero todos apoyen a esto que sin duda va a ser para salvar vidas, seguro. ¡Gracias! 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 y así gente linda como siempre llegamos al final de la marquesina esperamos que hayas pasado un muy buen momento para nosotros fue un placer nos volvemos a encontrar como siempre el próximo lunes a las 8 de la noche por canal 12 de CCC y como siempre te digo es tiempo de transmutación de mirarse hacia el interior y de vivir la vida con intensidad porque vale la pena nos encontramos la semana que viene y los espero chau chau he is the ace you never thought he played that no no no